Levanta su manito al cielo por favor, arriba la manito al cielo Tu amor mi Dios, mi Señor, ha conquistado mi corazón Si escuchaste la avanza por las redes sociales, levanta tu mano al cielo por favor y cantemos juntos Tu amor mi Dios, mi Señor, ha conquistado mi corazón